En la noche de hoy me voy a volver a referir a un tema que lo vuelvo reiterando todos los años y casi siempre lo reitero, porque es una preocupación de los vecinos con respecto a los balnearios y la zona de playa y de distracción que tienen los ciudadanos. Me voy a referir en esta oportunidad al balneario Rebollo, al balneario Independencia, al balneario de la Laguna Grande, allá atrás del basurero grande, allá atrás del cementerio, que son lugares que se frecuentan por la gente de Durazno y no tienen los servicios necesarios como gabinete higiénico, tachos de residuos, cartelera, no tienen nada de eso. Y es muy concurrido por la gente, ya sabemos que las zonas habituales como la playa del Salsusal, la playa de los enamorados y el Puente Nuevo, por las condiciones de las aguas, en estos últimos años no es de la más adecuada para el baño, entonces la gente en Durazno está frecuentando ir un poco más arriba, 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 ya sea Rebollo o el balneario Independencia. Mucha la cantidad de gente que concurre en estas épocas de calor, que se vienen, y estamos cerca del 8 de diciembre, inauguración de la playa, y no cuentan con gabinetes higiénicos, ni tachos de basura, ni residuos. Sería bueno que la Intendencia proporcionara a los ciudadanos, ya sea la comodidad, que es contar con un gabinete higiénico. Si no pueden fabricar los gabinetes higiénicos con materiales, lo pueden hacer con baños químicos, que es mucho más fácil y mejor para el medio ambiente, ya que la materia y todo eso no quedan ahí, sino que se trasladan en un camión a la planta de Oce, en Villa Guadalupe. Bueno, yo quiero reiterar porque onda preocupación, onda preocupación de la gente que va, que concurre ahí, es mucha gente y sabemos bien que los que salimos habitualmente a recorrer esas zonas, envases de plástico, pañales, adherentes, todas esas cosas, las tiran nomás, la gente sin responsabilidad, porque no tienen un lugar para tirarlo y no lo llevan. Después los perros y todo eso se encargan de desparramarlo y la creciente misma después es habitual en nuestro río, queda todo colgado en los árboles y uno mismo cuando va y se sorprende, dice, pa, qué mugrera. No, mugrera no la hacemos, hay que brindarle a la gente con carteles y ya dije, tachos de residuos, que la gente se habitúe a dejar los residuos ahí. Bueno, creo que ya no sé cuántas veces he hablado de ese tema en esta junta, lo voy a seguir reiterando porque es de urgencia que se necesita eso, la autoridad no puede ser omiso a esa gente que concurre a esas zonas a distraerse, a pasar un buen momento y bueno, ya sabemos muchas veces que capaz que ellos no concurren ahí, capaz que tienen posibilidad, otras posibilidades de veraneo, pero sabemos que mucha gente no cuenta con las posibilidades de poder veranear o salir a disfrutar de las costas del este, pero disfruta con mucho placer las costas del río allí y bueno, a esa gente le vamos a tener que brindar nosotros una calidad de veraneo mejor en Durango y no solo para la gente, sino para la gente que quiera ir al río allí, a los visitantes, a los turistas que vienen de otras partes del interior o del exterior a visitarnos. Bueno, sería bueno que tomáramos eso como un polo turístico y brindáramos la higiene necesaria para esa gente que concurra. Quiero que mis palabras pasen a la Comisión de Medio Ambiente y al señor Intendente de Durano, licenciado Carmelo Vidalín. Muchas gracias, presidente.